Dios te bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una alabanza titulada Te alabaré. Ya la tengo como un cover en mi canal, pero te voy a explicar los acordes más detalladamente. Los acordes de la introducción serían, que también los de la estrofa serían Mi. Si. Dos sostenidos a menor siete. Y La. Y luego la segunda vuelta sería Mi. Si. Y La. Ok. Vamos a ver. No. Luego va la melodía del piano que va en la misma secuencia Luego hace aquí prácticamente un mi sobre do sostenido Luego la Luego va Y aquí se juega entre la y mi pero con el bajo de sol sostenido Sol sostenido Si y empieza la estrofa Eres tú Única razón Sol, si, perdón De mi adoración Do sostenido a menor siete Oh Jesús, la La misma secuencia Eres tú La esperanza que sí Ándele tener Oh Jesús Hacemos esta bajadita La Para caer en fa sostenido a menor siete Confié en ti Me has ayudado Si sus cuatro Así Tu salvación me has regalado Lo mismo Si sus cuatro Así Hoy haigos mi mi corazón Si Con mi canto la Te alabaré Si Luego vamos a subir a fa sostenido mayor Te alabaré Do sostenido mayor Hago esa figura ahí para adornar Solo cae Solo cae Solo cae Mi demol menor Séptima Te glorifica Así Haré Luego otra vez fa sostenido mayor Te alabaré Mi buen Jesús Hacemos esta figura Otra vez repetimos Te alabaré Do sostenido mayor Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Aquí solo movemos el bajo aquí Se mantenemos así Para volver a empezar Eres tú La única razón De mi adoración Y la misma secuencia ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos a ver la subida Cuando va después de Te alabaré Otra vez Te alabaré Para hacer el solo del piano Mi buen Jesús Y nos quedamos si sus cuatro Mi Hacemos la melodía Nos quedamos si sus cuatro Otra vez Ahí ya cantamos En todo tiempo Te alabaré En todo tiempo Te adoraré Luego vamos a hacer aquí Dos veces Lo repite Y hacemos Llegamos tres golpes Luego hacemos Sol Re Mi menor siete Do Sol 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 Re Dos Sol Con el bajo de Si Y ya repetimos en el coro Ya en Sol Te alabaré Mi menor siete Te alabaré Te alabaré Sol Re Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Y al final Y al final Te alabaré Mi menor Jesús Sol Hacemos Sol Hacemos Tres golpes Dos golpes Y Re Sobre Fa Sostenido A Sol